Aquí en el sector de 9 de marzo, ubicado en la margen derecha del río Guatapurí, se realizó una brigada jurídica totalmente gratis, liderada por el activista político John Flores. Hoy los estamos asesorando en derechos de peticiones, tutelas y vamos a llegar hasta el fondo para acompañarlos hasta el final y poder solucionar sus problemas. Aquí hoy queremos que la población se sienta acompañada, sienta que hay personas que queremos respaldarlo a nivel individual y colectivo y que vamos a luchar del lado de ellos para que se les solucionen todas las problemáticas a nivel jurídico. Personas como esta, como el doctor John Flores, que tengan ese interés y en realidad de verdad sientan el dolor, se solidaricen con el dolor y la necesidad de estos barrios como en el que nosotros vivimos.